Papá, ¿cuál es la diferencia de haz, haz y haz? Pues es muy fácil. El primer haz es con H y con Z y hace referencia al verbo hacer. El segundo haz es con H y con S, que viene del verbo haber. Y el tercer haz es sin H y con S, que hace referencia al sustantivo que significa naipe de la baraja. Así tenemos las siguientes oraciones. Haz tu tarea del verbo hacer, haz comido tu cena del verbo haber y me tocó un haz de oros, que hace referencia al sustantivo naipe de la baraja. Y si quieres más información, suscríbete a nuestro canal.